hola qué tal bienvenidos a otra emisión en directo esta es la emisión número 23 directo número 23 bienvenidos a la emisión a ver permítanme acomodar aquí algunas cosas para poder leer lo que escriben que parece que todo está correcto según yo todo se tiene que estar escuchando bien pero si hay algún problema de audio por favor avísenme bueno entonces a ver voy a poner acá esta es la emisión en directo número 23 y en esta ocasión pues voy a hablar acerca de algunos bueno los siguientes temas vamos a hablar acerca de la aplicación si quiero mostrarles un poquito cómo es esta aplicación ya anteriormente había explicado un poco pero en esta ocasión también hay una promoción de la que quiero platicarles también hablar sobre las membresías del canal porque hice algunos cambios con las membresías entonces quiero aquí detallarlos también anunciar próximos temas para el canal lo que tengo pensado subir próximamente y finalmente hablar sobre las emisiones en directo si más o menos qué días las pienso estar realizando y sobre qué temas serán las próximas emisiones esos son los temas de los que voy a hablar el día de hoy y por supuesto también para saludarlos un poco tiene algunas semanas desde la última emisión que hice hola samuel tenorio saludos qué tal bueno entonces vamos a empezar con el primer tema hablar sobre la aplicación como algunos ya saben pero bueno puede que algunos otros no tengo ya una aplicación que se llama también mate fácil sí que tiene este logo de aquí y que pueden encontrar para android y para ios en esta aplicación ustedes pueden encontrar los cursos principales de mi canal ordenados por secciones ahí pueden encontrar todos los vídeos de esos cursos divididos en secciones y además al final de las secciones pueden encontrar ejercicios tipo examen de opción múltiple con los que ustedes pueden practicar los temas que miran en los vídeos entonces es una buena aplicación para que ustedes practiquen un poco de hecho aquí la traigo preparada se las voy a mostrar me permiten un momento acá la tengo en el teléfono vamos a ver si se ve si se ve ahí está bueno este en la aplicación aquí está pero está aquí la aplicación no ustedes la pueden encontrar en android o ios yo aquí estoy con android la pueden buscar ahí la pueden descargar la abren y entonces se van a encontrar con algo como esto bueno se hacen una cuenta eligen un avatar ponen su nombre y luego van a encontrar algo así en la aplicación pueden encontrar que hay diversos cursos tengo curso de integrales de álgebra elemental geometría vectorial límites aritmética ecuaciones diferenciales que también está como edo 1 y también tengo uno que dice edo 2 que en realidad es transformadas de la plaza principalmente y también metí ahí algunos vídeos de métodos de series de potencias y también por supuesto derivadas y estos son los temas que pueden ustedes encontrar en la aplicación ordenados en secciones aquí pueden encontrar ustedes los vídeos de mi canal por ejemplo si nos metemos al de integrales si no metemos a integrales ustedes pueden ver que está dividido aquí en varias secciones está integrales inmediatas parte 1 parte 2 y parte 3 luego tienen integración por partes trigonométricas sustitución trigonométrica etcétera no y así con cada una de las secciones por ejemplo acá está álgebra aquí pues también tengo bastantes temas desde operaciones con números potencias ley de exponentes y todo eso sí y así con cada una cada uno de los cursos se divide de un montón de secciones con ejercicios bueno aquí una cosa a mencionar es que la aplicación se va a ir actualizando y completando con el tiempo sí ahorita ustedes pueden encontrar en el curso de integrales un montón de ejercicios para todas las secciones este curso ya está terminado aquí en la aplicación y todas las secciones tienen sus ejercicios en el curso de álgebra elemental sólo las primeras secciones tienen ejercicios el de límites también ya ya subí algunos ejercicios y en el de ecuaciones diferenciales en esos son en los que he subido ahorita he estado preparando para transformar de la plaza geometría vectorial más de álgebra y aritmética si son los que próximamente voy a subir entonces hay todavía secciones que no tienen ejercicios pero están en preparación a ver vamos a ver por aquí ya hay varias personas escribiendo por cierto se escucha bien el audio si se si está todo todo bien a ver buenas tardes tallaba andrea que tal guillermo orellana hola claro que te saludo samuel tenorio retiro su mensaje bueno un saludo jaider daniel torres hola que tal yo no tengo la aplicación dice guillermo pues descárgala está fácil descargarla de ahí de android nada más la buscas en la play store y ahí mate fácil y ya la encuentras ah no dice yo tengo en la ley mal yo tengo la aplicación a genial que bueno que bueno que la descargaste gracias maría velarda hola que tal maría josé tamayo claro que sí te saludo pregunta abo erwin cuando meterás el tema de integrales de línea integrales dobles y triples bueno todavía los temas no los tengo en mi canal si cualquier tema que vaya a estar en la aplicación primero va a estar en mi canal aquí mi prioridad siempre es mi canal de youtube entonces primero voy a hacer esos cursos bien en mi canal y ya que estén todos ordenados y ya completos los subo a la aplicación y le pongo ejercicios de momento las las los cursos que hemos tres son los que ya tengo en mi canal entonces por eso están ahí pero claro este este trabajo sigue pues sigo avanzando no sigo subiendo nuevos temas sánchez contreras jose dice la app está genial la descargué un día después de que salió genial muchas gracias por descargarla cuando ustedes descargan la aplicación me apoyan también de esa manera es una forma de apoyar a mi canal iván coaquira dice interpolación y extrapolación tengo por ahí algunos vídeos de de interpolación los puedes ver en la lista de probabilidad y estadística pero bueno más adelante voy a subir alguno más cielo peña dice buenas tardes profe hola qué tal buenas tardes se escucha bien dice alessandra juárez gracias gracias un saludo sebastián martínez diego méndez dice que también se escucha bien genial santiago espiritualidad dice gracias amados amigos son personas maravillosas que estén bien muchas gracias por por tus buenos deseos igualmente deseo que te encuentres muy bien dice por favor matemáticas y espiritualidad pitágoras eso ya no lo entendí bueno sobre pitágoras y voy a subir más adelante algunas demostraciones del teorema si a eso te refieres no sé bueno entonces a ver les sigo por acá explicando sobre la aplicación un poquito más entonces digo el curso de integrales es el que está ya completo ustedes en cualquier sección de éstas pueden encontrar ejercicios ahora bien ustedes aquí pueden notar que pues hay un un apartado que dice contenido premium si ustedes la aplicación la pueden descargar gratis y pueden probar las primeras secciones de cada curso por ejemplo aquí en el de integrales por las primeras tres secciones están gratis que son todas las que tienen que ver con integrales inmediatas pero si quieren ustedes hacer ejercicios de temas más avanzados pueden ustedes comprar el el premium si esa es una opción que tienen yo lo que les invito es que ustedes descarguen la aplicación y la prueben así gratuitamente y si les gusta pues pueden apoyarme de esa manera es un apoyo adicional a mi canal y pues sí se los recomiendo bastante tiene he metido ya varios ejercicios aquí aunque como les digo es una aplicación que que sigo completando todavía estoy subiendo más ejercicios en las secciones que faltan así que por si en algún momento ustedes se encuentran con alguna sección que todavía no tiene ejercicios próximamente muy pronto ya va a haber ejercicios por ahí entonces para mostrarles un ejemplo a ver integrales inmediatas parte 3 nos metemos aquí y digamos que nos interesa saber funciones trigonométricas no ahí está bueno aquí pueden ustedes encontrar los vídeos primero que son los de los del tema no por ejemplo aquí está integral de suma de seno y coseno pueden ustedes mirar el vídeo si ahí lo he lo checando le dan en continuar y así pueden ustedes ir encontrando por los vídeos en el orden que yo considero que deberían irlos viendo todos los he los he ordenado en la forma que yo considero no y una vez que ya miran los vídeos pueden resolver este los ejercicios de la sección correspondiente ahorita aquí estoy viendo que hay por aquí un detallillo a ver permítanme un momento pero aquí ahí está este bueno voy a revisar este porque de todos ya subí ejercicios pero no sé por qué razón por qué razón aquí no están saliendo bueno a ver voy a abrir el de exponenciales ahí está sí eso es lo que quiero que vean ahí hay dos opciones está la de vídeos que es como la que ya les mostré ahí están los vídeos en el orden que yo considero que deben verlos entonces lo recomendable es que primero miren los vídeos y una vez que los hayan visto pues ya ya estarán preparados para irse a la sección de prácticas y aquí en la sección de prácticas bueno pues pueden ustedes practicar lo que vieron en los vídeos por ejemplo aquí calcular la integral de la exponencial de 11x menos 8 por diferencial de x incluso en algunos les dejo por ahí una sugerencia para que recuerden un poquito y sepan cómo resolverla ahora estos ejercicios que yo puse aquí son ejercicios diferentes a los que están en los vídeos no crean que yo agarré los mismos ejercicios de los vídeos y nada más los copié por acá yo este me puse a inventarme nuevos ejercicios para que tengan diversidad para que ustedes puedan practicar con otros ejemplos que no han visto cómo se resuelven que es de lo que se trata ustedes pueden practicar con la aplicación a ver voy a leer por aquí algunos otros comentarios hola ayer mauricio ¿qué tal? buenas tardes dice genaro manuel algunos directos se iban a resumir para poder acortar su tiempo no entiendo a qué te refieres me regalas me regalas un poco de tu poder ¿de cuál poder? es usted un excelente profesor de matemáticas sus vídeos me han ayudado mucho en la escuela dice Daya Pandrea genial me da mucho gusto que mis vídeos te ayuden ese tipo de comentarios me agrada mucho leerlos como que sí muchas personas me dicen que mis vídeos les ayudan bastante y es la idea pues que mis vídeos les ayuden a aprender mucho mejor un saludo a Jimena ¿qué tal? buenas tardes ¿videos de mecanismos de transferencia no hace profe? no conozco ese tema no sé si sea un tema de alguna ingeniería pero pues yo no estudié una ingeniería entonces no por el momento no la aplicación está por categorías como primero, segundo, tercero no está por grados sino que está por temas o sea está aritmética álgebra geometría etcétera ¿sí? entonces ya es más bien cuestión de que te metas al tema que te interese aprender no lo puse por grados porque realmente eso varía de país en país no es lo mismo lo que ve alguien en segundo de secundaria en México que en España o que en Argentina ¿no? ¿cómo se llama la aplicación? se llama Matefácil Matefácil este a ver permítanme un momento tengo por aquí el enlace si están ustedes en su celular en este momento pueden descargar la aplicación desde este enlace este enlace solamente funciona si están en el celular porque si están en la computadora no lo pueden instalar en la computadora es una aplicación solo para Android y iOS pero bueno si están en su celular desde aquí fácilmente se pueden meter al enlace y ahí lo descargan hay ecuaciones diferenciales sí hay ecuaciones diferenciales por ahora todavía estoy subiendo ejercicios ¿sí? porque todavía no he terminado el curso de ecuaciones diferenciales pero mira acá puedes ver que sí está mira integrales álgebra geometría etcétera y acá abajo está hay dos cursos de ecuaciones diferenciales yo los separé en dos porque como saben es uno de los temas que tengo más completos en mi canal hay cientos de videos sobre esto entonces consideré necesario separarlo en dos por un lado pueden encontrar aquí las ecuaciones diferenciales desde las que son este bueno una introducción de qué son para qué sirven etcétera luego ecuaciones separables método de sustitución ecuaciones exactas lineales de Bernoulli de Riccati luego las no lineales las homogéneas que son de coeficientes homogéneos no las de coeficientes homogéneos están acá arriba perdón estas homogéneas son las de orden superior segundo orden tercer orden etcétera homogéneas y luego las no homogéneas que son por coeficientes indeterminados variación de parámetros etcétera todo eso está aquí y luego en el otro de ecuaciones diferenciales que le puse Edo2 yo creo que le voy a cambiar el nombre porque así como que no no queda muy no me gusta no me gusta mucho como se ve le voy a poner transformadas de Laplace porque realmente este es sobre el método de transformada de Laplace las primeras transformadas las inversas teorema de traslación de ecuaciones resueltas por transformada la de una integral derivada etcétera todos los teoremas referentes a las transformadas de Laplace aquí están entonces aquí también metí lo de series de potencias por ahora yo creo que ahí se va a quedar ya luego a lo mejor hago hago alguna otra sección series de potencias y método de Frobenius entonces sí están ahí los de ecuaciones diferenciales pero todavía estoy haciendo ejercicios para esos cursos ahí la bloqueé perdón este a ver si se está viendo sí profe usted que estudió licenciatura en ciencias físico-matemáticas Jan Janelli Cabrera Janelli me imagino que se dice dice es increíble sus videos me ayudan un buen hay para variable compleja me da mucho gusto que mis videos te ayuden gracias por tu comentario y claro que sí hay de variable compleja te voy a pasar el enlace a ver variable compleja ahí está hola hola gracias por estar aquí qué audífonos tienes son unos de sony sony wh no me acuerdo pero son de sony de hecho de hecho vi otros unos de de xbox que van a salir próximamente que me llamaron la atención yo creo que los voy a conseguir ya cuando salgan este cuánto cuesta una suscripción ah bueno ahí vamos a vamos al punto el que quería mencionar en este en este video porque bueno todo esto realmente ya lo había explicado yo en otro directo pero bueno quise también mencionarlo un poquito más pero bueno si a ustedes por ejemplo resulta que les gusta la aplicación la descargaron la estuvieron probando y quieren comprar el premium para continuar con los demás ejercicios bueno le pueden dar aquí en desbloquear o también por acá abajo están hay otras opciones pero bueno si le dan aquí en desbloquear los manda a la tienda y hay tres opciones pueden comprar un mes si nada más quieren probarlo así por un mes el premium el cual cuesta 3.99 esto es en dólares 3.99 dólares 3.99 luego hay otro paquete aquí a la izquierda que está en gris déjenme ver si se está viendo sí aquí a la izquierda uno que está en gris que este son 6 meses 6 meses por 9.99 pueden ver que ahí aparece una pequeña leyenda que dice 50% de descuento eso es porque ahorita la aplicación está temporalmente en oferta es una oferta temporal entonces yo les recomiendo que aprovechen para probarla esta oferta va a estar solamente algunos días hasta el 4 de abril entonces para que aprovechen y luego está acá a la derecha el rosa que es premium para siempre o sea está un mes 6 meses y el que es para siempre este que es para siempre pues ustedes pagarían 19.99 y la aplicación se desbloquea pues ya para siempre no van a estar no se les va a acabar eso es a lo que voy y también está en oferta 50% de descuento por 19.99 entonces son son las opciones que tienen para para el premium y como les digo esto es una oferta temporal se vence el 4 de abril entonces también por eso quería hacer ya este directo para hablarles acerca de esta de esta oferta a ver a ver si hay por aquí más preguntas patricio fernández hola gracias por tu apoyo dice súper épico profe gracias usted explica física sí sí también tengo un canal de física aunque ahorita tiene algunos unos pocos videos pero voy a subir varios más próximamente pero te paso aquí el enlace de momento los videos que tengo de física son sobre vectores explico cómo sumar restar vectores etcétera qué significan y todo desde el principio para que se entienda completamente bien cómo se suman y por qué se suman de esa manera entonces ahí lo tengo explicado canal de física y ok entonces a ver déjenme cambiar creo que ya les dije todo lo que quería sobre sobre esto de la aplicación pero si hay alguna pregunta me pueden decir entonces es lo primero que les quería mencionar sobre la aplicación entonces ahí bueno cuáles son las ventajas de ser de ser premium bueno como ya pudieron ver pueden acceder a todos los videos sin anuncios esa sería como la diferencia entre verlos en la aplicación y verlos en youtube que bueno en youtube ya saben pues hay anuncios que también con ellos pues es un apoyo para los creadores de contenido pero si ustedes quieren verlos sin anuncios pues ahí tienen una opción puede ser a través de la aplicación este tienen acceso a todas las secciones como pueden ver hay algunas que están que están bloqueadas otras que están desbloqueadas pero ya con el premium pues tienen acceso a todas y esto también significa que pueden acceder a los ejercicios de esas secciones en cada sección hay ejercicios al final de esa sección bueno hay algunas que todavía no tienen pero próximamente muy pronto van a tener también ahorita estoy estoy en eso pero por ejemplo el curso de integrales ya todo está completo con todos los ejercicios al final de las secciones por ejemplo también en el de límites y en el de álgebra y en el de ecuaciones diferenciales pueden encontrar ejercicios y por ahora pues un 50% de descuento en la membresía de seis meses y la que es de por vida esto solamente hasta el 4 de abril del presente año 2021 ¿sale? entonces este es el primer tema del que quiero bueno del que quería hablar en este directo y vamos a pasar a otro tema pero bueno antes hay alguna pregunta respecto a lo de la aplicación ¿de dónde es usted? soy de Morelia, Michoacán puede enseñar los temas bueno ya eso ya los enseñé saluda a mi profe hola Juan Jiménez ¿qué tal? muy buenas tardes ¿qué estudio profesor? físico-matemáticas yo estoy estudiando matemáticas y me ayudan muchísimo sus videos genial me da mucho gusto que mis videos te ayuden de hecho voy a hacer más videos de la licenciatura de matemáticas ¿sí? como saben bueno trato de subir videos de todo ¿no? de preparatoria hasta de secundaria tengo por ahí este incluso de primaria tengo y de universidad de ingeniería y también quiero subir un curso de análisis matemático y uno de cálculo infinitesimal ¿sí? desde cero con demostraciones axiomas y todo eso es un proyecto que tengo por ahí pendiente hacer ¿no? ¿en qué escuela enseña profesor? dice Sergio García enseño en la escuela de YouTube no enseño en otra escuela nada más tengo en mis videos de YouTube a eso es a lo que me dedico actualmente soy Mateo dice ¿cuándo subes videos sobre teoría de conjuntos? ese es otro tema también interesante también muy bueno de teoría de conjuntos puedo hacer dos listas de hecho es lo que tengo pensado hacer dos listas una que sea como para para quienes nada más ven ejercicios que hay hay muchas personas que en su escuela desde la prepa incluso nada más ven ejercicios ¿no? de cómo calcular la unión de conjuntos intersección complemento diagramas de Venn ese tipo de cosas ¿no? pero hay otro curso que es el más chido que es el de teoría de conjuntos el mero bueno ¿no? que se ve en la licenciatura de matemáticas en el que empezamos con unos axiomas y vamos demostrando cosas ¿no? y en el que se va viendo cómo se construye la matemática desde los conjuntos entonces es algo muy interesante que si quiero subir más adelante Clark 2315 dice llegué tarde pues no no tan tarde ya hablé sobre lo de la aplicación ahora vamos a hablar de otro tema de otro tema que quiero que quiero aclarar sobre las membresías del canal ¿sí? ya anteriormente también había hecho una emisión en directo para explicar en qué consisten las membresías pero desde aquel directo que creo que fue hace como un año o algo así he cambiado algunas cosas ¿sí? debido a diversas circunstancias ¿no? entonces quiero aquí como aclarar cómo son las membresías actualmente y yo creo que así se van a quedar ya incluso voy a hacer un video para mi canal en próximos días donde voy a resumir todo esto ¿no? que es algo que se recomienda hacer una especie como de trailer o algo así explicándolo de las membresías entonces en el canal hay tres niveles de membresía que son nivel raíz cuadrada de 2 nivel pi y nivel infinito bueno antes esto de las membresías es una opción que tienen ustedes para apoyar a su creador de contenido en este caso mi canal ¿no? para apoyarme de manera monetaria con una especie de donación digamos eso es una membresía y a cambio de su donación ustedes reciben algunos beneficios exclusivos es como más o menos ese el intercambio ¿no? y actualmente tengo tres niveles de membresía inicialmente había puesto cinco pero bueno se hace mucho lío realmente con tantos niveles yo creo que mejor hay que poner dos o tres y ya con eso ya queda mejor ¿no? entonces ahí tenemos tres niveles y a ver yo creo que antes de explicar los niveles voy a mostrarles eso donde lo pueden encontrar para que quede más claro a ver si ustedes están en su celular aprovechando que yo aquí estoy a ver ahí está esta es la aplicación de YouTube ¿no? y se meten a un video de mi canal por ejemplo el último video que subí sobre cuál número es mayor que espero que hayan visto es un video muy interesante bueno si ustedes se meten a este video aquí abajo ustedes pueden encontrar pueden encontrar pues el botón de suscribirse y el de unirse aquí en el de unirse si ustedes le dan le pican ahí bueno aparece esto de aquí que dice únete a este canal son apoyos es un apoyo para el canal una especie de donación en la cual ustedes reciben a cambio algunos beneficios por ejemplo el primer nivel que es el raíz cuadrada de dos cuesta aquí en México 49 pesos por mes en otros países pues no les puedo decir porque realmente varía ni siquiera es como una conversión exacta entre las monedas sino que varía como que ahí youtube elige el precio dependiendo del país desde donde están viendo entonces por eso nada les puedo decir el de México que es el que sí sé son 49 por mes el primer nivel y aquí abajo pueden ver ustedes los beneficios de los que voy a hablar ahorita luego tienen por acá el otro nivel nivel pi y el nivel infinito entonces eso es desde el celular y lo mismo desde la computadora ustedes también pueden pueden revisarlo a ver les voy a mostrar acá como es desde la computadora mientras tanto escríbanme si tienen alguna pregunta o algo y ahorita se las contesto a ver ahí está esto sería en la computadora aquí abajo aquí está el mismo video el último video que subí y aquí abajo está el botón suscribirse unirse le dan click si ustedes le dan click pues no les va no les van a cobrar en ese momento que le dan click nomás les va a salir las opciones bueno ahorita como lo estoy haciendo no estoy logueado entonces no sale a ver permítanme un momento mejor lo voy a hacer desde hola bueno ya escucharon a ver este creo que aquí ya se va a ver si ahí está aquí estoy aquí estoy desde mi cuenta de física si ustedes se meten al video bueno aquí están los botones unirse suscribirse le dan click aquí y aquí están los niveles es nada más lo que les quería mostrar aquí están los niveles acá les aparece el precio y los beneficios si le dan aquí en más información pues les dan más información de qué consiste cada uno de los beneficios pero de todas maneras ahorita se los voy a explicar pero bueno eso es lo que quería mostrarles a ver entonces antes vamos a ver si hay por aquí alguna pregunta libros de cálculo libros de cálculo que te recomiende para empezar te recomiendo los de james stuart para empezar y luego ya los de el de spivak que sería para profundizar más daya bandrea dice no contestó mi pregunta cuál pregunta cuánto cuesta una suscripción en su canal bueno eso ya lo expliqué en la aplicación sí todo eso ya lo expliqué no sé si te refieras a esa pregunta pero sí de cualquier manera te puedes meter en la aplicación y en el botón que les mostré ahorita y ahí puedes ver los precios porque a lo mejor eres de otro país y entonces no te digo no hay una equivalencia exacta entre los pesos y las monedas de otros países entonces es mejor que ustedes lo vean qué orgullo que seas mexicano gracias sergio gracias hola profesor saludos y felicidades por tu canal fuimos compañeros en el curso de teoría de la medida y teoría de campos manuela así sí me acuerdo de ti claro que sí hola qué tal cómo estás y videos de topología subirás también subiré de eso más adelante pero primero el curso de teoría de conjuntos sí porque topología es un montón de conjuntos hará videos sobre procesos estocásticos de momento no tengo muy claro ese tema entonces pues no tal vez más adelante pero ahorita no das clases en alguna universidad no por el momento no bueno entonces el segundo libro es de dioses el spivac sí sí es muy buen libro sí pero yo siempre recomiendo empezar con el stuart siempre con el stuart luego ya si quieren profundizar con el spivac pero si están estudiando por ejemplo una ingeniería con el stuart es más que suficiente para entender bueno entonces ahora sí vamos a continuar por acá entonces les decía hice algunos cambios en el tema de membresía solamente hay tres niveles y el primer nivel raíz cuadrada de dos bueno pues los beneficios son los siguientes en primer lugar hay insignias las insignias son estas de aquí esta de aquí es para cuando es un nuevo miembro este símbolo es cuando llevan ya un mes ese de aquí es cuando llevan dos meses luego está este símbolo de aquí que es pi para seis meses el símbolo de la integral cuando es un año y el símbolo del infinito cuando son dos años son insignias que yo hice y que traté de que fueran así como relacionadas con las matemáticas y que fueran como como es significando más ¿no? el símbolo en cuestión para que vaya acorde con que pues son llevan más tiempo entonces así si ven un símbolo pues ya más o menos pueden darse cuenta cuánto tiempo lleva esa persona siendo miembro del canal de hecho por ahí hace rato me había comentado alguien Patricio Fernández cuando ustedes escriben aquí en el chat si son miembros del canal va a salir su insignia también cuando hacen comentarios en cualquiera de mis videos también sale la insignia esa es una de las ventajas otra ventaja los emojis que son bueno pues emojis exclusivos para los miembros del canal los emojis que hice son estos de aquí yo los hice no soy muy experto en hacer diseño así de cositas de esas pero bueno traté ahí de hacer mi mejor esfuerzo está este de aquí que son infinitos aquí un feliz al cuadrado este de aquí pues es el logo anterior de mi canal quienes ya llevan tiempo siguiéndome seguramente lo reconocen el logo que tenía antes y bueno aquí pueden ver más símbolos ¿no? aquí está el de Aleph y esto de aquí es una una hipérbola un plano cortando un cono formando una hipérbola y este de acá que es el hipercubo son los emojis que tengo hasta ahora aunque puedo agregar algunos más a ver aquí son 2, 4, 6, 7 hasta ahorita puedo agregar 12 conforme más miembros tiene mi canal más puedo ir añadiendo entonces próximamente yo creo que voy a agregar algunos voy a tener que pensar sobre qué igual si ustedes tienen alguna sugerencia también me pueden decir de qué les gustaría ver un emoji por ahí pero bueno estos son emojis que pueden utilizar exclusivamente los miembros del canal ahí van dos dos de los beneficios otro beneficio créditos al final de mis vídeos ustedes podrán darse cuenta en los vídeos que he subido al final siempre pongo la lista de todas las personas que me han apoyado con su membresía en ese mes ¿sí? entonces eso eso es lo de los créditos y al final de los directos de hecho en este directo al último pues también voy a mostrar la lista de los miembros del canal también tienen prioridad al responder comentarios es decir cualquier comentario que me deje un miembro yo lo contesto ¿sí? igual si ahí tienen alguna pregunta ¿cómo se resuelve este ejercicio? yo con gusto ahí les doy alguna sugerencia en los comentarios ¿no? y vídeos exclusivos yo creo que este de aquí es como el beneficio que puede animarlos a más ¿no? pero bueno todos estos son buenos beneficios realmente pero este de los vídeos exclusivos es el que cambia con respecto a lo que había mostrado en una ocasión anterior en un directo anterior anteriormente yo había pensado en que las membresías del canal les dieran acceso a cursos exclusivos ¿sí? aquí ya lo cambié de cursos exclusivos a vídeos exclusivos les voy a decir cuál es la diferencia lo de cursos lo que tenía pensado hacer era como por ejemplo hacer el curso de cálculo de varias variables y dejarlo exclusivo para miembros pero realmente después de estarlo pensando por un buen tiempo no me gusta a mí tanto hacer ese tipo de cosas ¿no? yo respeto a quien a quien lo hace pero a mí no me gusta como dejar fuera a las personas que por alguna u otra razón no pueden o no quieren pagar la membresía ¿no? o sea yo lo entiendo completamente y no quiero dejarlos como fuera entonces yo voy a seguir subiendo cursos a mi canal y esos cursos van a seguir siendo de acceso para todos ¿sí? son cursos como el de ecuaciones diferenciales el de integrales el de derivadas todos esos cursos son para todos ahí los pueden mirar lo que sí voy a hacer son ciertos vídeos que van a complementar a esos cursos por ejemplo a lo mejor en el curso de integrales estoy hablando pues sobre algún tema no sé integrales por sustitución trigonométrica ¿no? y subo varios ejemplos pero a lo mejor hay algún ejemplo que es un poquito más avanzado más complicado de resolver o más interesante que puedo dejar como un vídeo exclusivo para miembros ¿sí? y que complementa al curso es decir las personas que no puedan pagar pues de todas formas van a aprender el tema viendo mis vídeos pero los que son miembros del canal pues pueden acceder a otros vídeos más especiales más bueno que complementan al curso eso es en lo que consiste lo de los vídeos exclusivos del canal son vídeos que complementan a los diversos cursos que tengo entonces si tienen por aquí alguna pregunta me la pueden dejar y con gusto se las respondo Sergio García muchas gracias por tu super chat gracias por tu apoyo dice bueno lo dejo profesor voy a checar la app genial gracias gracias por descargar la aplicación y pues nos vemos en otra ocasión gracias por haber pasado por el directo también saludos hasta Bolivia Ramiro Kuno y también Alexia Isabel nos escribe también desde Bolivia un saludo Cielo Mercado un saludo hasta Perú Tayaba Andrea dice ¿qué soporte ofrece para su aplicación y qué nos dice de la usabilidad de la misma? bueno con respecto al soporte cuando ustedes se meten a algún ejercicio por ejemplo y se encuentran con que hay algún error porque eso puede pasar en cualquier momento si ustedes encuentran que hay algún error pueden ustedes ahí darle en un iconito a ver se los voy a mostrar mejor para más fácil a ver ahí está la aplicación supongamos que se meten aquí se meten aquí y que ustedes por alguna razón dicen bueno esta integral no corresponde a ninguna de las opciones o a lo mejor eligen una opción y están ustedes perfectamente convencidos de que esa es la respuesta pero resulta que que no que se la está mostrando erróneamente ustedes siempre pueden darle en en un este donde está este iconito ya no lo encuentro si había había un iconito de un bichito donde está acá está no sé por qué nosotros no está pero bueno este icono de acá abajo ven donde dice a un lado de continúa hay un iconito como de un bichito un book pues ahí le pueden dar y ya les aparece aquí que ustedes pongan cuál fue su error cuál es el error más bien que ustedes consideran que tiene el ejercicio entonces ahí lo ponen y ya eso eso lo estamos revisando continuamente la aplicación no la hice yo si también es otra cosa que que quiero aclarar sino que la hizo un equipo de de programadores de desarrolladores que se llama Educop ellos son los que la diseñaron nosotros nos pusimos de acuerdo y bueno este ellos también se encargan de toda esa parte de soporte ¿sí? y cuál era tu otra pregunta déjame ver ¿qué nos dice de la usabilidad? usabilidad no entiendo muy bien a qué te refieras con eso es fácil de utilizar si eso te refieres pues si es muy intuitiva muy fácil de utilizar eso nada más es meterte a videos o prácticas y responder todos los ejercicios son de opción múltiple entonces tampoco les toca a ustedes escribir una respuesta nada más elegir la opción correcta y ya está entonces es una aplicación muy fácil de usar Josep López un saludo me da mucho gusto que mis videos te ayuden genial gracias por tu comentario Luis Ángel dice solo me recupero de dinero y compro una membresía muchas gracias gracias se agradece tu intención Yaneri Cabrera siendo miembro se puede pedir algo como un video exclusivo ahorita voy para allá esto que estoy aquí explicando es los beneficios de la membresía de primer nivel nivel raíz cuadrada de 2 así le quise poner también son como nombres personalizados acordes al tema del canal que es matemáticas entonces así les puse pero bueno hay otros dos niveles que ahorita voy a explicar Samuel Tenorio pregunta que de donde soy soy de Morelia Michoacán ah Zaret hola hola que tal gracias por pasar aquí al directo aquí está Zaret de Virtual gracias por pasar Ignacio Acuña gracias también por venir Marlenis Montezuma a que hora termina la reunión no sé son las 3.40 yo creo como media hora más o algo así que aplicación es esa se llama Matefácil la aplicación les voy a postar otra vez el enlace para los que no estaban hace rato si están en su celular pueden descargar la aplicación desde este enlace o la pueden buscar en la Play Store como Matefácil ahí la pueden encontrar Josep López dice una vez te envié un mail con las respuestas de ecuaciones diferenciales de un libro del que hay pocas respuestas realmente no me acuerdo no me acuerdo de eso es que me mandan muchos correos puedes buscar en tu mail son unos 200 ejercicios pues voy a buscar voy a buscar a ver si por ahí está si a lo mejor por ahí está y le voy a checar pero bueno vamos a a continuar entonces esto de aquí es del primer nivel nivel raíz de 2 ahora el siguiente nivel es nivel pi en el nivel pi tienen todos los beneficios del nivel raíz de 2 todos los que acabo de decir todos estos ya de entrada tienen estos y hay otro beneficio adicional que es un video del tema que ustedes me digan pero bueno aplican algunas restricciones que son necesarias poner porque luego pueden aquí salir ciertas cosas entonces es un video del tema que elijan siempre y cuando cumpla lo siguiente tiene que ser de matemáticas o física o sea algo relacionado a mi canal de matemáticas este de aquí o también puede ser para mi canal de física no vayan a pedir un video de química por ejemplo que luego a veces si me han llegado a preguntar cosas de química aunque sea algo cercano a matemáticas y física pues no es como tal de estos temas o algo de historia o biología cosas así pues no matemáticas o física que se pueda resolver porque hay problemas ustedes sabrán que no se pueden resolver no me vayan a pedir resolver la hipótesis de Riemann o algo así no hay forma y que sea de un tiempo razonable porque nada más se trata de un video entonces me pueden ustedes mandar a lo mejor una ecuación diferencial que quieran que yo les resuelva una integral o a lo mejor quieren que explique algún tema en específico pero pues que sea un tema pues específico así muy específico explica no sé en qué consiste el método de multiplicadores de Lagrange ah bueno se puede explicar pero si me mandan algo como explica sube un video explicando no sé todo el curso de topología o algo así pues no tiene que ser de un tiempo razonable y tomen en cuenta que puede tomar días elaborarlo o sea tampoco me vayan a mandar algo así como resuélveme este ejercicio para dentro de media hora pues no hacer videos toma tiempo entonces estas son las restricciones que considero necesarias aquí mencionar pero es un video del tema que quieran siempre y cuando cumpla estas estas condiciones y finalmente hay otro nivel que es el nivel infinito en el cual tienen todos los beneficios de raíz de 2 y pi o sea todos estos de aquí que son los que ya mencioné antes y además tienen otros dos videos o sea a lo mejor un video no les es suficiente y quieren tres videos bueno pues se agregan otros dos videos a este nivel lo que da un total de tres videos con las mismas restricciones que ya expliqué sigue aplicando lo mismo y hay otro beneficio adicional que es de asesoría por videollamada la videollamada la podemos hacer por Discord Skype o por Google Meet donde ustedes se acomoden mejor ahí la podemos hacer y también aquí aplican algunas restricciones la asesoría va a constar de una hora por mes de membresía si ustedes tienen dos meses de membresía en infinito bueno pues son dos horas una hora cada mes que ustedes estén la asesoría será sobre matemáticas o física tampoco me van a decir que de química o cosas así lo mismo que expliqué para el caso de los videos pues que sea de nivel del canal o sea de temas de preparatoria universidad de de ese tipo de temas si me piden no sé ya un tema muchísimo más avanzado de nivel maestría o cosas así que a lo mejor ya escapan pues de de lo que yo sé pues no les voy a poder ayudar y nos ponemos de acuerdo con por correo de qué día qué hora para tener la videollamada es en total una hora si quieren puede ser dos asesorías de media hora o cosas así pero ya nos ponemos nosotros de acuerdo y otra cosa que es importante aquí mencionar no es para resolver los exámenes así de que me digan no pues te voy a pagar nivel infinito y resuélveme un examen no eso no nada más que cumpla todas estas condiciones bueno pues ese es el tercer beneficio del nivel infinito entonces en eso consisten los niveles ahora si a lo mejor a alguien de ustedes no le interesa todo esto de aquí y nada más le interesa que suba yo un video de un ejercicio no les interesa los demás beneficios a lo mejor no ven muy ventajoso no sé cómo decir no ven adecuado pagar pues un nivel el nivel pi nada más por un ejercicio que ustedes quieren específicamente pues ustedes me pueden escribir en cualquiera de mis redes sociales me mandan el ejercicio y nos ponemos de acuerdo ya ahí de decir no pues por este tema te cobro tanto por hacer tal video eso es perfectamente válido pero aquí pues tomen en cuenta que por las membresías del canal reciben todos estos beneficios juntos entonces ahí está dice Neil N crees que es necesario estudiar más de un libro por tema eso depende de ti hay veces que con un libro que agarres un buen libro es más que suficiente para entender un tema incluso leyéndote un buen libro a veces hasta te vas a temas más allá de lo que ves en la escuela profundizas incluso más allá pero hay veces que sí necesitas estar agarrando dos, tres libros porque a lo mejor un tema no viene en uno o a lo mejor en un libro vienen más ejemplos entonces hay veces que sí es conveniente ya todo eso dependerá tanto del tema en cuestión como de ti de que tanto te guste un libro u otro Luis Fernando dice gracias a usted sigo en la ingeniería genial gracias me da mucho gusto que mis videos te ayuden que bueno que bueno que sigas en la ingeniería Daniel Ibarra excelente ya veo que sí funciona esto del Nightbot lo puse hace poquillo a ver si funcionaba y si está bien ¿cuánto cuesta? bueno eso ya es cuestión de que tú lo lo revises dependiendo del país que seas será un precio o será otro puedes darle clic al botón unirse que está a un lado del de suscribirse en la parte de abajo de este video ahí lo puedes ver y ahí miras los precios un saludo hasta Perú Matías lo mejor que pueden hacer es aprender pues sí por supuesto ¿qué libro recomiendas para cálculo? bueno eso ya lo había dicho hace rato pero otra vez recomiendo primero los de James Stuart eso es para empezar y una vez que ya leíste eso si quieres profundizar más entonces te recomiendo el de Spivak para universidad ¿qué libros recomiendas? pues un montón dependiendo de qué tema sea el que te interese para cada tema hay un montón de libros bueno ahora pasamos a otro tema quiero hablarles un poco de los próximos temas que voy a subir al canal de hecho en los directos que voy a estar haciendo al final siempre voy a estar mencionando esto ¿cuáles son los próximos temas? ¿de qué van a ser los próximos videos? para que más o menos ahí estén enterados de lo que se viene lo que voy a subir próximamente son más aplicaciones de ecuaciones diferenciales por ahí dejé un ejercicio pendiente sobre vaciado de tanques entonces lo voy a resolver que es sobre un tanque semiesférico y también aplicaciones a circuitos RLC que me han estado pidiendo mucho entonces voy a subir algunos videos sobre esto y voy a continuar con el curso de variable compleja que tengo varios videos en mi canal pero todavía no es un curso que esté completo apenas está la introducción entonces voy a continuar con este curso la idea es subirlo completo en algún momento ¿no? entonces el tema que sigue es forma polar de un número complejo y forma exponencial de un número complejo voy a mostrarles de dónde sale estas formas y vamos a resolver varios ejercicios relacionados con estos temas y algunos videos que son exclusivos para miembros que voy a subir próximamente que de hecho algunos ya los tengo preparados ya nada más los voy a subir es la solución general de la ecuación diferencial parcial de calor que se había quedado pendiente también entonces lo voy a subir y algunos ejemplos del método de Gauss-Jordan para matrices 3x3 y 4x4 y también algunas ecuaciones diferenciales que me han mandado o que he encontrado por ahí que son interesantes que son para complementar el curso de ecuaciones diferenciales voy a resolver por ejemplo esta ecuación de aquí si ustedes ya vieron mi curso de ecuaciones diferenciales pueden ustedes intentar resolverla pero bueno este video lo voy a subir para miembros del canal y finalmente los próximos directos que voy a realizar voy a hacer uno el próximo jueves que es primero de abril que va a ser el de trigonometría segunda parte y esto lo habíamos dicho ya desde el directo anterior había hecho una encuesta para elegir el tema y este fue el que ganó con diferencia entonces este es el que el tema que voy a hacer en directo el próximo jueves trigonometría que por cierto los temas que siguen son las funciones trigonométricas en el círculo trigonométrico para cualquier ángulo positivo o negativo y algunos temas más por ahí relacionados y para el martes 6 de abril quiero hacer un directo en Twitch en Twitch los directos van a ser simplemente resolviendo ejercicios esa va a ser la diferencia entre YouTube y Twitch en YouTube es más como para explicar el tema y en Twitch para resolver ejercicios entonces aquí lo que yo les propongo es hacer otra encuesta como la que hice en el directo anterior ahora para el directo de Twitch yo propongo los siguientes temas pero ustedes propongan algunos aquí en el chat y ya ahorita formamos la encuesta propongo ejercicios de trigonometría que estén relacionados con lo que hayamos visto en el directo del jueves otro tema que propongo son ejercicios de combinatoria o sea de permutaciones y combinaciones y ese tipo de cosas ejercicios del estilo de cuántas maneras se pueden acomodar siete personas en una fila cosas así que seguro varios de ustedes ya habrán visto en algún momento y ejercicios de elipses y de hipérbolas que son temas de geometría analítica estos son los temas que yo propongo pero ustedes propongan algunos aquí en el chat y ya entre entre todos aquí hacemos ahorita una encuesta a ver profe se vienen los exámenes finales de la SPOL la SPOL que es la SPOL no sé y de física qué libros recomiendas te recomiendo depende es que depende del nivel en el que estés si estás en pre-universitario te recomiendo el de TIPENS el de TIPENS para física pre-universitaria y si estás en la universidad te recomiendo si son primeros semestres los de Resnick Resnick Halliday y ya de ahí pues si son temas más avanzados ya son libros más específicos no sé si son de Argentina pero la UBA en primero se usan Crick para álgebra 1 no entiendo muy bien el mensaje pero no yo soy de México bueno Jocelyn dice elipses e hipérbolas Claudia dice combinatoria Eric dice optimización ok ahora vamos haciendo la encuesta permítanme un momento ¿no? ¿no? so ¿no? 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 a ver ahí está vamos a hacer entonces una encuesta y podemos hacer hasta cinco opciones entonces de las que yo propuse vamos a poner ejercicios de trigonometría este bueno a ver acá primero ¿qué tema te gustaría? ¿qué tema te gustaría? ¿cómo le pondré? sobre qué tema sobre qué tema te gustaría que resuelva que resolviera ejercicios en el próximo directo de Twitch y voy a poner aquí lo que les decía martes martes 6 de abril lo puse hasta esa fecha porque bueno el viernes, sábado y domingo pues no voy a poder entonces hasta el martes para que me dé el lunes como tiempo para prepararlo bien entonces ejercicio de trigonometría que otra cosa puse combinatoria lo voy a poner así combinaciones y permutaciones y ya entre paréntesis combinatoria para que se entienda bien sobre qué y el otro tema el otro tema ¿cuál era? así elipses elipses e hipérbolas voy a poner aquí geometría analítica así para que se entienda también ahí está quedan dos opciones a ver qué les gustaría entonces optimización circuitos bueno lo de circuitos este podría hacerlo pero pero sería así como desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales porque así como que ejercicios de física por ahora por ahora no es que todavía no tengo muy avanzado mi canal de física quiero primero subir más temas antes de ponerme a hacer también directos de resolución de ejercicios de física ¿sí? entonces por el momento nada más que sean de matemáticas lo de circuitos podría ser pero desde el como aplicación de las ecuaciones diferenciales sabes programación no no sé programación sé muy poquito lo que uno ve en un semestre de de la universidad pero no más allá de eso de variable compleja ¿qué tema te gustaría de variable compleja Janely ecuaciones diferenciales de circuitos dice Joseph este no sabes que a ver voy a poner así aplicaciones de ecuaciones diferenciales y lo voy a poner aquí circuitos RLC etcétera para que también haya la posibilidad de meter algunos otros ejercicios de aplicaciones la idea es en el directo de Twitch resolver ejercicios así todos los que se puedan en un rato de una o dos horas dependiendo de de cuánta gente tengamos en el directo entonces es la idea es para si sobra tiempo pues hacemos de circuitos y de otras cosas ¿sale? integrales de variable compleja podría ser ecuaciones vectoriales u optimización también por acá me decían este ¿cuál pondré aquí? ¿te gusta la geometría? sí sí me gusta más o menos la geometría de métodos numéricos a ver a ver voy a poner el de las integrales que me decían y ya luego dejamos para otro directo el de métodos numéricos yo creo que de métodos numéricos sí sería como necesario dar más explicación ¿no? como que sería más para un directo de youtube más que uno de twitch entonces voy a poner integrales usando variable compleja y no sé pues aplicar teorema de de residuos le voy a poner así teorema de residuos o algunas integrales o algunas integrales en alguna trayectoria o cosas así aplicaciones de integrales dobles si también hubiera estado bien bueno voy a dejar estas por ahora la idea es ir haciendo directos constantemente y y yo creo que lo voy a hacer de esta manera voy a elegir unos temas yo otros los dejo para que ustedes lo elijan hacemos una encuesta y ya votan por el que ustedes prefieran entonces aquí tenemos ya los cinco temas voy a publicar la encuesta voy a poner aquí un hola para que no se vea así tan tan así hola qué tema te gustaría etcétera bueno entonces le doy publicar y ahí está ya en este momento ustedes pueden votar por el tema que prefieran les voy a pasar el enlace aquí al chat ahí está ahí se pueden meter a votar por la opción que ustedes gusten bueno y bueno ya con esto terminamos el directo finalmente quiero agradecer a los miembros del canal que son todos ellos muchas gracias por todo el apoyo que me han dado muchos de ellos ya tienen aquí varios meses incluso hasta hasta llegan a tener dos años creo que es el que más tiempo lleva como miembro del canal entonces muchas gracias por todo su apoyo por aquí pueden ver entonces los nombres de las personas que me apoyan tanto en las membresías aquí en youtube como también todavía hay algunas personas que me apoyan a través de de patreon si todos ellos me apoyan en patreon muchas gracias por todo su apoyo y bueno pues también muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en esta emisión en directo muchas muchas gracias entonces ya finalmente leo algunos comentarios y ya terminamos entonces con esta emisión gráfica y funciones en física bueno eso lo dejaré para mi canal de física no he subido videos últimamente al canal de física pero ya también me voy a poner a subir varios allí veo que es un canal que sí que sí ha tenido su buena aceptación muchas personas ya me han dejado comentarios han estado viendo mis videos y les han gustado entonces voy a seguir haciendo más videos para ese canal bueno pues muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí leandro capelli rodrigo salmorán ulises andrés malenis kevin gonzález muchas gracias a todos ustedes janeli cabrera nos vemos y bueno entonces el jueves el jueves hacemos la próxima emisión en directo sobre trigonometría ¿sale? nos vemos que tengan muy buen día y que tengan buenas vacaciones también los que ya salieron cuídense mucho y nos vemos el jueves